¡Viva! 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 ¡Batalla de Ataldeyed! ¡Garra de Bola de Nieves! En la Calle Gran Bía de Madrid ¡No! ¡Azo! ¡Batalla de Ataldeyed! ¡Va! Siguiente Rau ¡No! ¡Susión! Joputa ese, ya lo he visto Mira, mira, mira que tienen ahí Oh, no, no, esos son gigantes Espero que comiencen Si alguien del arranque Gracias Gracias Gracias